Bueno, primero festejar como lo hace la municipalidad siempre con plantaciones de árboles, pero lo más interesante es que se viene el anuncio de poner en valor el famoso Parque del Oeste que hace ya más de 4 o 5 años que fue declarado interés de la municipalidad, que un grupo ateneísta se puso en marcha de darle valor a ese espacio. Cuando estuve en la rural se subió una gran parte privada de la gente de Cerboni y bueno, la intención nuestra a partir de ahora, en este mes de junio, que los vecinos de la zona tengan acceso, puedan disfrutar ese parque. Así que vamos a empezar a valorizarlo, a marcar los senderos y a que a través, bueno, con esta pandemia seguramente a través de turnos y de acompañamiento del personal de la municipalidad y de la gente de deporte, de ambiente, podamos disfrutar, creo que es el pulmón más grande que tiene la región. Muy buena noticia. También han presentado cerca de 12 protocolos, informaron en la jornada de ayer en el COE central, bueno, para justamente ver si se puede ir flexibilizando más algunos sectores, algunos rubros, algunas propuestas nuevas. Sí, sí, nos cambia la agenda del Día del Ambiente ahora al tema de habilitaciones, que la gente está muy ansiosa en saber qué hay de nuevo. Nosotros fuimos a presentar, bueno, lo que es sedenterio, lo que es estética, que ayer todos los centros de estética se abrieron. Hablamos de bares, restaurantes, hablamos de jardines de infantes, bueno, eso fue descartado por el momento. Hablamos de reuniones familiares, que ayer se ha hablado un poco, también lo descartaron. Espero que ahora a las 11, 12 tenemos reunión con el gobernador vía Zoom. Tengamos buenas noticias. Y un evento muy importante que Nicolás Totis nos trajo como idea, que es un autocine, y hemos presentado el protocolo de autocine para que a mediados de julio, o para la época del 9 de julio, el festival de Domi Folklore pueda hacer ese tipo de evento novedoso para la zona, pero que genera algún tipo de movimiento para el espectáculo público. Para probar el Superman, darle un gran abrazo a Nicolás Totis, que, bueno, se ha pasado por un mal momento, pero fue un impronte de él para empezar a mover el festival y tratar de pensar hacia enero en qué protocolos vamos a tener. Esperemos que estemos fuera de la pandemia y tengamos otra situación. Cumplimos 60 días, bueno, sin circulación del virus, así que, bueno, dentro de todo, digo, se nota que hay una importante responsabilidad del vecino en seguir respetando con las medidas sanitarias. Sí, de acá hacia el norte de Córdoba no hemos tenido casos, salvo casos de afuera que Vicente Aburo tuvo su oportunidad que atender. Un comportamiento excelente, y cada uno de estos 12 protocolos ha sido trabajado con cada uno de los sectores, capacitando hacia adentro qué es lo que no debe hacer para que el virus ingrese. Esperemos que nos den la posibilidad, desde el COE central, a tener más autonomía también en las decisiones de las aperturas. Estamos muy cerrados y pendientes de lo que diga el COE central y nos da muy poca margen de maniobra para poder habilitar otras actividades. Creo que hoy la población le está diciendo a nuestros gobernantes que ya ha aprendido y sabe lo que es el virus y que nos den un poco más de autonomía para poder abrir ciertas actividades que son ya las de menos, ¿no? Quedan muy pocas. Intendente, bueno, le agradezco mucho. Aprovecho de que ha llegado ya el regalo del Día del Periodista a la radio, así que le agradecemos muchísimo. Aprovechamos también de agradecerle por ese presente. Sí, sí, bueno, nos toca un domingo que seguramente no nos vamos a poder ver. También nos hemos preparado un mensaje para el domingo, pero gracias a ustedes, lo he dicho varias veces, en esta pandemia particularmente, informar con responsabilidad y objetividad, porque ustedes también han manejado las ansiedades de las personas durante estos 80 días. Gracias, Intendente. Feliz día para el domingo. Gracias, muchas gracias.